Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Los encuestadores que pronosticaron las elecciones de 2016 y 2020 dicen que Harris está perdiendo fuerza La evasiva farsa de Harris' gol no funcionará La fórmula Trump-Banz ha realizado 35 entrevistas en total desde el mes pasado en comparación con solo una para Harris' gol Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Dos encuestadores que pronosticaron con precisión las elecciones de los años 2016 y 2020 dicen que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris se está desacelerando en las encuestas de los estados clave Una pérdida de impulso que está allanando el camino para que el republicano Donald Trump alcance los 296 votos electorales y la victoria en noviembre informó el Post McTowary con sede en Georgia y Robert Charlie de Trafalgar con sede en Carolina del Sur creen que el patriota ganará 6 de los 7 estados en disputa que decidirán la elección Trafalgar tiene al patriota con pequeñas ventajas en Wisconsin 1.1 puntos Michigan 0.4 y Pennsylvania 2.1 Mientras que Insider Advantage tiene al patriota con ventajas de 1 punto en Carolina del Norte Nevada y Arizona y al patriota Harris en un empate virtual en Georgia El encuestador Jim McLaughlin dijo que las encuestas que muestran a Harris liderando al patriota no están tomando suficientes votos de los republicanos ni de los votantes del patriota Tawary dijo al Post que él y Charlie obtienen algunos votos del patriota que algunos de los otros encuestadores tal vez no puedan conseguir Esa metodología colocó a ambos entre los tres mejores encuestadores precisos en las elecciones de 2016 y 2020 dijo Tawary dijo que la novedad de Harris ha desaparecido El impulso que estábamos viendo después de la Convención Nacional Demócrata ha llegado a su fin dijo Tawary al Post Además Tawary dijo al Post que si el patriota muestra una versión realista de sí mismo en el debate presidencial de la próxima semana Esto podría convertirse en un verdadero punto de inflexión como el debate Carter-Regan que básicamente selló el trato en 1980 Ronald Reagan ganó con 489 votos electorales y el 50.7% del voto popular sobre el demócrata Jim Carter Charlie dijo al Post que Harris es la que más tiene que perder y está en una situación sin salida en el debate de la próxima semana Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado las mamás reconocen una respuesta evasiva cuando la escuchan y escuchamos muchas de ellas cuando Kamala Harris y Tim Walz finalmente se sentaron para una entrevista con CNN por primera vez desde que recibieron la nominación del partido demócrata cuando se le preguntó directamente por qué los votantes deberían confiar en ella para manejar problemas graves que se han agravado durante la administración Joe Harris incluida la inflación y la crisis fronteriza Harris disimuló y evadió incluso cuando expresó su simpatía por las familias devastadas por los altísimos precios de los alimentos y la gasolina los hechos negativos violentos en sus comunidades y una epidemia de hechos negativos ocasionados en la frontera sur de Estados Unidos Harris no pudo reconocer su propio papel en la creación de estos problemas o en no abordarlos durante los últimos cuatro años incluso economistas liberales como Larry Summers que fue secretario del Tesoro de Bill Clinton y supervisó el Consejo Económico Nacional de Barack Obama han admitido que los precios han aumentado más del 20% bajo el gobierno de Joe y Harris debido a billones de dólares en gasto deficitario que incluye billones que solo pasaron por el Congreso porque Harris emitió el voto de desempate en el Senado de Estados Unidos tampoco hay duda de que las huellas de Harris están por toda la crisis fronteriza una de sus primeras funciones como vicepresidenta fue la desafronteriza de la administración de Joe sin embargo Harris no tuvo defensa alguna cuando se enfrentó al hecho de que el gobierno Joe Harris no hizo nada durante tres años mientras extranjeros ingresaban por la frontera sur al país que solo pueden describirse como récord lo mejor que pudo hacer fue una referencia a un proyecto de ley fronterizo CIA que los demócratas improvisaron una vez que quedó claro que los votantes no iban a pedir cuentas por sus políticas de fronteras abiertas una y otra vez Harris esquivó los esfuerzos del presentador de cine en Danavage por obtener respuestas directas para el pueblo estadounidense cualquier madre que alguna vez haya intentado que un menor admita haber roto una lámpara o haber peleado con sus hermanos podría fácilmente simpatizar con Bash mientras intentaba lograr que Harris asumiera la responsabilidad de su propio historial la cosa no mejoró cuando Bash reprendió a Harris por sus numerosos cambios de política sin ofrecer ningún detalle ni justificación Harris afirmó dócilmente que sus valores no han cambiado a pesar de que sus posiciones políticas declaradas han dado un giro de 180 grados Wolves por su parte desempeñó el papel de un hermano cómplice que hacía todo lo posible para no meter a su hermano en problemas mayores intentando ocasionalmente desviar la atención de los detalles pero por lo demás manteniéndose en silencio fue un cambio bastante grande respecto del combativo Wolves que ridiculizaba a sus oponentes calificándolos de raros a pesar de su propio historial de apoyo a una larga lista de políticas genuinamente extrañas el gobernador de minnesota probablemente simplemente estaba agradecido de no tener que perder tiempo desviándose de ese historial como gobernador de minnesota Wolves presidió los disturbios de black light measures y la quema de ciudades de minnesota en 2020 y luego culpó a la sociedad por la destrucción firmó una ley que permite realizar cirugías de cambio de sexo a menores sin consentimiento de sus padres y que permite al estado quitarle la custodia a los padres que se opongan a esos eventos negativos firmó una ley que obliga a colocar máquinas de tampo en los menores de los grados sexto a doce incluso creó una línea de chivatos para alentar a los habitantes de minnesota a denunciar a sus vecinos por no cumplir rigurosamente las draconianas medidas de confinamiento por el covid impuestas por su administración los estadounidenses de todas las tendencias políticas han estado esperando con ansias esta reciente entrevista que ofreció la primera oportunidad real de esta campaña abreviada de obtener respuestas directas de una fórmula de la que sabemos lamentablemente poco harris y waltz nos decepcionaron estrepitosamente las madres están acostumbradas a oír respuestas no formales de sus hijos esperamos y merecemos más de quienes nos piden que les confiemos la dirección de nuestra nación suscríbete y da click a la campanita para mantenerte bien informado de otro lado el patriota y su compañero de fórmula el senador de ohio gd banks se han sentado para al menos 35 entrevistas desde que se formó la fórmula harris waltz en comparación con una sola entrevista sin guión para los aspirantes presidenciales demócratas hasta el momento lo último de la fórmula trump banks llegó el día martes cuando banks apareció en un medio para una entrevista kamala harris y su compañero de fórmula el gobernador de minnesota tim waltz pusieron fin a su prolongada sequía de entrevistas la semana pasada cuando hablaron con dana bash de cnn en georgia después de semanas de obstruir a los medios la entrevista muy publicitada fue la primera en la que garris se sentó con un periodista desde mucho antes de que eligiera a waltz el 6 de agosto mientras que el patriota y banks han concedido entrevistas a una variedad de organizaciones de noticias en ese periodo desde el 6 de enero el patriota ha hablado con mark levin presentador de un medio live liberty and levin del medio fox entre muchos otros también ha aparecido en al menos otras dos noticias por cable y se ha sentado con su partidario el o más para mantener una larga conversación según una reseña del medio fox banks quien ha criticado a harris por esquivar a la prensa ha hablado con fox john breman de cnn entre muchos otros la secretaria de prensa nacional de la campaña del patriota caroline levy dijo al medio fox kamala harris no se ha sentado para una sola entrevista en solitario ni ha revelado una sola propuesta política en su sitio web porque no puede explicar su historial de creación de una economía que los estadounidenses no pueden permitirse una frontera abierta que lleva hechos negativos a todas las comunidades y una debilidad que ha desatado el caos y la pugna en todo el mundo levy agregó el patriota y el senador banks han recorrido el país ha mantenido un programa de campaña agresivo y han concedido numerosas entrevistas porque tienen el suficiente respeto por los votantes como para hacerles saber cuál es su postura está más claro que nunca que el presidente patriota tiene el mensaje el entusiasmo la estrategia sobre el terreno y el dinero necesario para ganar el 5 de noviembre banks ofrece un marcado contraste con waltz quien fue ampliamente criticado el lunes cuando se alejó de los periodistas en la feria estatal de minnesota mientras preguntaban por los eventos en oriente recientemente en la última entrevista de harris defendió algunos de sus conocidos cambios de postura en temas como el fracking y la migración al tiempo que dijo que sus valores no habían cambiado también se le preguntó si se arrepentía de haber defendido con firmeza la agudeza mental de joe después de su debacle en el debate dado que abandonó la carrera menos de un mes después harris fue criticada en sectores conservadores por tener a waltz a su lado ya que muchos votantes estaban ansiosos por ver cómo manejaría las preguntas difíciles sin su compañero de fórmula a su lado los observadores políticos estaban interesados en ver cómo se comportaría harris bajo los reflectores después de sus tropiezos en entrevistas anteriores en 2021 harris falló de manera memorable en sus intentos de defender la política fronteriza de la administración joe harris durante una entrevista no he estado en europa no entiendo lo que dices no estoy restando importancia a la frontera dijo harris en respuesta a una pregunta sobre no visitar la frontera con méxico harris aún no ha celebrado una conferencia de prensa formal desde que reemplazó al presidente joe como candidata demócrata optando por conferencias rápidas que duran unos pocos minutos y sesiones extraoficiales con periodistas en su avión de campaña en conferencias de prensa que recibieron críticas mixtas el patriota habló y respondió preguntas durante un total de 65 minutos durante una conferencia de prensa mar a lago el mes pasado y pasó otros 83 minutos en badmister new jersey la semana siguiente no está claro si harris realizará una entrevista sin walls a su lado o dará una conferencia de prensa antes del día de las elecciones el patriota y harris se reunirán el 10 de septiembre en un debate organizado por abc muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias de noticias de noticias de noticias Gracias por ver el video.